Buscábamos entre los dirigentes de distintos espacios algo que supere a la tramposa ley del EMA. A ver cómo hacíamos para buscar juntarnos dirigentes políticos para ver cómo podíamos de a poco ir dándole forma a una idea de sacar definitivamente la corrupción de nuestro pueblo. Y así hemos conformado y hemos ido a los barrios, a las villas, a todos los sectores a pedirnos la posibilidad, la oportunidad que nos ven de conducir nuestro municipio. Así hemos logrado. Radicales, buenos radicales. Y me abracé con peronistas. No necesité irme de mi partido como una vez lo he hecho y he pagado las consecuencias y he reconocido públicamente que me equivoqué. Me equivoqué de haberme ido a la renovación, abandonar a la unión cívica radical. Me equivoqué. Porque cuando vi que se gestaba en la penumbra en un negociado oscuro de desaconformación, lo primero que hice fue me retiré, hice un paso al costado y volví de nuevo a las bases. He votado. He votado en la emergencia económica. Y lo hice con convicción. Porque sabía también que si yo no votaba eso, el presupuesto municipal estaba en peligro. Que este problema que se subsita hoy con los empleados municipales ya se iba a subsitar el 11 de diciembre. Y conociendo esa realidad que hice, agarré y fui, vine y voté. Y levanté la mano y le dije, señor intendente, acá estoy. Las veces que sea necesario. Pero también dije en este recinto que las veces que sea necesario iba a denunciar si había algún tipo de acto de corrupción o de sospecha. Yo, señor presidente, no voy a claudicar en mis convicciones. No voy a claudicar en mis convicciones así sea el único concejal de la oposición. Porque lo dijo y lo ratificó hoy el señor intendente que él tiene seis concejales renovadores. Entonces nos engañó a todos. El 26 de junio nos engañó a todos porque nosotros no sabíamos que era renovador. La dignidad no tiene precio. La dignidad no vale una carga de arena, de piedra. No tiene nada. Son realmente... Realmente, si el señor intendente está escuchando, quiero decirle, señor intendente, con todo respeto. Yo no soy peón de estancia. Yo estoy acá por la voluntad popular. Yo lo ratifico. Voy a acompañar a esta gestión mientras esta gestión considere de acuerdo a mis convicciones que tengo que acompañarla. Señores concejales, la renovación. Quédese tranquilo que hay un concejal opositor como me mencionó el intendente que va a estar siempre al lado del pueblo independientemente del color político. Empezaron las denuncias y me he ido uniendo de documentación y así empezamos con las violaciones a cual tanto nosotros cuestionábamos desde nuestra banca años anteriores. Y aparece en escena un estudio jurídico Estudio Jurídico Ciesa Doctor Steve M. Ciesa y asociado para el caso de contratación de la gestión de cobro con terceros por cualquier procedimiento que se realice que excluya la intervención directa de la administración municipal se requerirá la aprobación previa del honorable consejo deliberante sin cuyo requisito la contratación es nula. Es decir que este artículo con este inciso viola lo que el abogado Steve Ciesa intima pero no termina ahí el hecho de corrupción moral a mi criterio que desde su estudio jurídico emitía las intimaciones firmadas por él desde adentro del municipio pero no termina ahí la corrupción moral no existe el recibo provisorio no existe en ningún lado y menos en la municipalidad en este caso la municipalidad de Iguazú el 9 de febrero un contribuyente temeroso que aún y lo entiendo corta un mil por honorarios judiciales firma este recibo provisorio según lo dicho del procurador Juan José Reynaldi firma este recibo Steve Michael Cieza jefe departamento asesor legal y técnico municipalidad de Puerto Iguazú Misiones supuestamente este contribuyente agotó toda la vía administrativa y producto de eso la municipalidad le emitió este recibo el día de febrero del 2012 300 pesos este abogado Steve Michael Cieza realmente hace milagro porque el día 18 de enero del 2012 le cobró a Ayala Natalio Alfredo 4 mil 120 pesos 4 mil 120 pesos le cobró a Natalio Alfredo Ayala y según la documentación que obra en mi poder el certificado de defunción de Ayala Natalio Alfredo falleció el día 26 de noviembre del 2008 por paro cardiorrespiratorio estamos ante un fenómeno estamos ante un abogado que hace milagro por eso hablo de la corrupción moral no se puede defender lo indefendible no hay que ser obsecuente independientemente de todo de esto por eso se pidió el pedido de informe y espero realmente espero que dé la explicación del caso al Poder Ejecutivo